La bendita, para ti suerte mira, que en santa barba la bendita, para ti suerte mira y con emoción se inspiran de tu margen bonita Que viva Chambó, que viva Chambó, que viva Chambó, que viva Chambó, señores Con voluntad infinita arranco del corazón La melodiosa expresión pidiéndote desde el cielo No se enríes tu consuelo y tu santo bendición Que viva Chambó, que viva Chambó, que viva Chambó, que viva Chambó, señores Vida, penerada y pura, santa barba la bendita Vida, penerada y pura, santa barba la bendita Vida, penerada y pura, santa barba la bendita Que viva Chambó, que viva Chambó, que viva Chambó, que viva Chambó, soy tu margen bonita Con alegría y ternura quiero llevar mi tremana Vida, penerada y pura, santa barba la bendita Vida, penerada y pura, santa barba la bendita Que viva Chambó, que viva Chambó, que viva Chambó, que viva Chambó, señores Dere, penerada y pura, santa barba la bendita Vida, penerada y pura, santa barba la bendita Que viva Chambó, 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 summers En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegas con tus oídos, tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Ya también de corazón te daré mi orgullo Con orgullo y poderío haré que tu nombre suba Que en el nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido